Yo tengo mucha fe que vamos a continuar de la misma manera. Siempre, por supuesto, sin tener un centímetro de manteca al techo. Siendo muy austero y cuidando mucho el dinero, pero sí vamos a poner un objetivo que tiene que ser haber cumplido... Este objetivo es bueno, porque además nos impida poder cumplir con mejores objetivos el año que viene, más allá que la primera parte del año, no sé, no viene con una buena perspectiva de recaudación nacional. Y ustedes saben que, no es cierto, nosotros recaudamos por la copa y somos una provincia que solo un 15% son de recursos provinciales, en realidad el 14%, el 85% son con fondos nacionales, entonces tiene que ver mucho con la recaudación del IVA, de ganancias, de muchos impuestos que son comparticipables, pero que en definitiva lo que vamos a hacer es empezar a generar ese debate tan importante que tenemos hacia el futuro, que no solo ver, digamos, de cómo llegan por ahí un flujo de dinero por parte de la Nación o qué obras llegan que ahora no están llegando ningún tipo de obras como relativamente importante por parte de la Nación. Lo que sí nosotros tenemos ese debate importante que nos tenemos que dar a los sanjuaninos, cómo hacemos para que nuestra matriz productiva y la economía diversificada que tiene nuestra provincia cada día sea más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!